Pronto vendrá a realizaré mi última escena Mi vida, un acto fue que presenté por donde quiera Mas no hubo, no hubo falsedad en mi actuación No hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo Sentí amor, sentí profundos sentimientos Mas tuve, tuve que expresar lo que mi alma me dijera Y al fin, arde con mi cruz, a mi manera Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás Hay que querer también odiar y recordar Hay que olvidar tu así viví y siempre fui a mi manera Yo tuve mil diversión, tuve también mil decepciones Y ahora, ahora que miro atrás Hago graciosos mis errores Pensar que hice todo Y que viví mi vida entera Y no como los demás Si no hay manera Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás Hay que querer también odiar Hay que querer también odiar Y recordar hay que olvidar Yo así viví y siempre fui a mi manera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias.